¿Cuál es el tema de la Universidad de Públicas? Nosotros tenemos serios problemas de infraestructura por una sencilla razón, estamos interviniendo los pabellones de matemáticas, estamos interviniendo nosotros los pabellones de administración, esto por construcción nueva, pero a la vez también estamos interviniendo por problemas del terremoto que sufrió algunos pabellones, el caso de psicología, de contabilidad, de derecho, entonces este año no vamos a tener la disponibilidad de ambientes. Tres puntos diríamos, y uno, la exclusión del convenio, en el marco de ese convenio lo primero que tenemos que revisar es la malla curricular de las carreras que tenemos licenciadas nosotros con las carreras de las universidades que han sido denegadas el licenciamiento, porque nuestra malla curricular a partir del año 2017 es por competencias y entonces en esa perspectiva está nuestro modelo educativo y está también lo que significa todas las intervenciones relacionadas a la gestión de la calidad sobre la oferta educativa. Después de este primer punto, el siguiente paso es revisar la capacidad de disposición que nosotros podamos tener en cuanto a aulas, en cuanto a laboratorios, a talleres, a gabinetes, disponibilidad docente, y a partir de ello veremos la habilitación de grupos especiales en horarios especiales para que se pueda dar, pero todo este proceso tiene que ser bajo la modalidad de convalidación. No va a haber el traslado externo, así de sencillo, además son en algunas carreras, y en otras carreras esto también hay que tener en cuenta de que no depende la oferta educativa solo de UNSA, sino también de convenios que tenemos con instituciones externas.